En esta oportunidad me referiré a Francia y la guerra de 1856-57 y para que tengamos una comprensión más clara del tema, la he organizado con cuatro partes. En la primera trataré la historia de Francia en la década de 1850. La segunda tratará de la historia de Centroamérica en esos mismos años, aunque a menudo me enfocaré más en Costa Rica. Posteriormente hablaré del interés de las potencias en las rutas transsísmicas y sus disputas por el control de esas rutas estratégicas. Y finalmente analizaré las reacciones francesas ante los avances del filibusterismo y la guerra de 1856-57. Tendemos a valorar y dimensionar el estudio de la guerra centroamericana contra los filibusteros y diría yo también en particular la dimensión costarricense de la guerra contra los filibusteros, poniendo énfasis en la dimensión bélica, política y bélica que ese conflicto tuvo en nuestra región. Y por supuesto que no podría ser de otra manera, puesto que aquellos acontecimientos significaron un enorme sacrificio para todos nuestros pueblos y ciertamente representaron un proceso que por decirlo menos valoramos como heroico de gran sacrificio y que por tanto merece el que mucha de nuestra atención se dirija hacia esos aspectos de la guerra. Pero también una dimensión muy importante de todos aquellos acontecimientos, de aquel conflicto de aquella guerra, es el escenario internacional. Y aquí encontramos que los esfuerzos emprendidos, en este caso me referiría particularmente a los llevados a cabo por las autoridades costarricenses, que no van a ser muchas personas de todas maneras, pero que esos individuos llevaron a cabo una labor de una magnitud que igualmente merece un reconocimiento de gran heroicidad.